Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que felices. Hoy, el video de hoy va a ser un round tour, mostrar la casa entera. Bueno, hoy tengo dos invitadas especiales. La primera es Melody Lusaquino. Hola. Y la segunda es Melina Rossi Ogauto. Ellas me van a ayudar con las cosas. Bueno, empecemos. Acá está la compu y acá está la impresora. Acá se saca fotocopias y imprime. Pasan todas las cosas. Y acá está la casita de muñeca. Acá está mi pieza, la de Melo y acá abajo la cocina. Acá es la cocina. Mi mamá está grabando. Mi papi. Mi mamá está cocinando. Y acá está mi hermanito Mateo. Y acá está el coino para colgar la toalla. El papel higiénico. Y acá para lavarse las manos. Y la ducha. Y el espejo. Y ya está. Bueno. Acá está el espejo grande. También tiene mucha ayuda. Y acá están las puertas. Y la pieza. Y la pieza la vamos a mostrar mañana. Y espero que les haya gustado el video. Suscríbanse en el canal. Denle like. Y activen la campanita para todas las novedades. Adiós.